Bien mi gente, estamos aquí en San Francisco, en la casa de la madre de la esposa mía, y el papá, y el papá de la esposa mía. Entonces, aquí también está la hermana de la esposa mía, y por allá, en el fondo, se ve una montaña, y ahí llegaba la hermana y una sobrina. Bien, entonces, una cosa de las que más me tripea de venir a San Francisco, es que a la esposa mía le cambia el acento. Dígame, ¿no, viva? Pero una de las cosas que más me llamó la atención fue ayer, una mujer llevando a un hombre en un motor. Entonces, una de las cosas más comunes, que es muy común aquí en San Francisco, que andan en un motor. Entonces, ¿cuál es mi punto? Mi punto no es solamente establecer la diferencia entre San Francisco y Santo Domingo, sino la humildad que hay en la gente de San Francisco. Yo creo que por eso la esposa mía es de San Francisco también, por eso Dios me la dio de San Francisco. Aquí, eso no es nada, tuve una mujer manejando una pasola. Allá en Santo Domingo, ay, mi madre, su etapa, ay, mi madre, pues, una mujer, una pasola, pensando de mujer. ¡Way! Eso no se ve. ¡Gracias!